Sanana Guzmán agradece a ustedes también que nos viajamos durante el año. Hemos la oportunidad de elegir directamente abrigo con el comandante Valentín Sira y a tiempo guerrilla. Incluimos abrigo con el comandante David Alex Daitula y el suco de Arisula, posto administrativo de Mase, municipio Baucao. Y me arranja a Patina y a los que les han ya leí. Brény de Pérez, como era la vida, diécte Pérez y la historia valentina. ¿Nasas? Daitula. Daitula. De la luna y de la luna. Daitula. Surpresa. Habla de él. Fue mi mamá y leíba que era todo bien. Estábamos de la luna, ¿no va? Nedúni. Joven de Arisula. Y me dice, Joven de Bediate, Cidadán de Bediate, Baitan Reina. Y me dice, Y de la independencia, vinte años, ¿no? Nos... ¿no va? Pero el proceso, el proceso de Irán no es difícil, complicado y arraiga todo. La América va a tener problemas, el Brasil va a tener problemas. ¡Fátenlo todo! También no hay más jóvenes que sigan ahora. ¡Vamos a preparar! ¡Todo ahí mismo tiempo! ¡Cállarán es hoy día! ¡Cállarán es hoy día! ¡Cállarán! ¡Cállarán es hoy día! ¡Cállarán es hoy día! ¡Cállarán es hoy día! ¡ commercials! ¡ grados! y nosotros nos ayudamos a visitar y nos ayudamos a visitar la ciudad de la ciudad y nosotros nos ayudamos a visitar y nos ayudamos a visitar y nos ayudamos a informar que en este momento la ciudad de la Resistencia Y la oportunidad en esta que se han apoyado en su hogar y su hogar, y que se han apoyado en su hogar y su hogar, y que se han apoyado en su hogar y su hogar, y que se han apoyado en su hogar. Y la oportunidad en esta visita de la locatilidad y la patrulla. Dice mi Fernández y el saludo.